hola hola cómo están bienvenidos de nuevo este espacio que es de ustedes hace mucho que no los veía siempre saludo a la gente de de tiktok de youtube porque se conectan nada más que déjenme le cambio aquí porque estoy que le puse que estoy en en el bridge califa y ya no estoy en el bridge califa así que vamos a editar eso mientras se conecta la gente vamos a poner las stickers cómo están cómo están todos los que están conectando hello hello cómo están bienvenidos bienvenidos hace mucho que no nos vemos cómo están el día de hoy me van a ayudar y acompañar hacer unos stickers porque tengo muchos 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 pedidos pendientes y necesito ponerme al corriente así que hoy ustedes me van a ayudar a hacer unos stickers yo también los extrañaba hoy los voy a saludar vamos a platicar y me van a ayudar a hacer unos stickers rápido tengo dos cosas que hacer pero lo quise hacer con ustedes de bien tus historias déjenme ver aquí hola mesli mimi ashley cómo están me vieron en las historias hay que hacer un paso con la bandera mexicana así justo esta semana me va a enfocar en con enfocar en cosas de la bandera mexicana porque tengo la felicidad de contarles bueno igual no les va a dar tanta felicidad a ustedes porque me voy a volver de viaje me voy a ir a méxico hola todos están conectando alma nava brian nene lupis barragán me fue súper bien me estuve muy contenta la gente que me sigue en instagram subí más cosas en instagram porque ahí es donde tengo como lo de los viajes y los pocos vídeos que subí a tiktok la gente como que no les gusta mucho mi contenido de viajes entonces ya me di cuenta que me voy a en tiktok me voy a enfocar en lo del cricut y en instagram en lo de viajes porque si los pocos vídeos que subí a tiktok del viaje como que no no pegaron no no le daban like ni compartían pero me la pasé increíble les digo la gente que me vieron por allá ahí pueden ver mis fotos si no las han visto todavía vayan a verlas es un lugar increíble este hoy vamos a platicar mucho de eso si quieren vamos a platicar más que hacer solo que les digo quiero que me acompañen a hacer unos stickers y que me ayuden a ponerlo miren ya lo tengo aquí todo listo porque tengo que tenerlo listo antes de las porque cinco que llega el correo entonces ahí miren ustedes me van a ayudar a ponerlo ya lo tengo ahí listo ay dios mío estoy poniendo ahí la dirección como están ya también los los extrañaba mucho a todos entonces el día de hoy me van a ayudar a hacer dos cosas lupi si miro todo si por ahí si me pusieron con mente que si lo vieron hoy vamos a imprimir en si nos da tiempo en mate pero principalmente vamos a imprimir en glossy y porque es para unos vasos que van a hacer que me encontraron que me encargaron y este y después vamos a hacer unos mate que tengo muy padres que se necesita para hacer los stickers ok para los stickers se necesita impresora yo uso una impresora de eco tank que es la 2800 y es con tinta eco solvente aunque he visto que ya muchas marcas sobre todo por ejemplo la la marca no sé si te grab o si ser sacaron una nueva creo que si ser saca una nueva en una manera de imprimir y es este con tinta regular tinta regular de sus casas no encontraste a tu árabe hay gracias por las rosas muchas gracias no no encontré mi árabe fíjense que había un árabe muy guapo en una en una camioneta y me cachó grabándolo se los iba a mandar se los iba a enseñar cuál es el horario de esta semana vamos a estar a las tres de la tarde hoy jueves y viernes el sábado seguramente a las a la una y no sé si otro de los anuncios que les comenté se los comenté por facebook es que me borraron mi vídeo de tiktok diciendo que era estafa y que no sé qué tantas historias me pusieron y me lo bloquearon entonces yo mientras estaba de viaje pensando en que mi vídeo estaba haciéndose viral entre ustedes compartiendo y viendo lo de los regalos del del giveaway me lo quitaron me lo quitaron completamente yo me di cuenta demasiado tarde entonces lo volvía me lo volvieron a postear pero bueno para que estén pendientes del giveaway va a ser el viernes muchas gracias y ya regresar a herida y goza zaribel cómo estás qué bueno que regresaste chula que buenas vacaciones estuvieron buenísimas nos extrañé mucho y como les comentaba me voy a volver a ir en septiembre así que esta semana me tengo que enfocar muchísimo en hacerles unas camisetas a mis sobrinos de méxico y vamos a hacer varias cositas de méxico porque para méxico viene la independencia mexicana sé que varios países también latinoamericanos se independizaron en las mismas fechas así que seguramente también haremos cosas de otros países pero bueno sobre todo voy a enfocarme un poco en la bandera mexicana saludos creaciones lo creación flores sana a naiv y se me está congelando la imagen si me ven o no me ven me ven o no me ven se está congelando qué voy a regalar te grab me te grab me mandó unos rollos así que para que también los tengan que seguir es parte de los de las reglas que sigan ante grab una camiseta como la de selena no exactamente como la de selena si no me refiero a que va a ser pintada y pintada y con una impresión de hecho ustedes me van a ayudar a hacerla porque les digo antes de la próxima semana yo me voy la próxima semana entonces antes de la próxima semana necesitamos hacer el regalo para yo mandarle al ganador el viernes lo vamos a anunciar hola a todos los que se están conectando si se ve bien o que si me miran juanita si me ven si me ven a por ahí a los que se les congeles salgan si vuélvanse a meter te veo desde barcelona hola un abrazo hasta barcelona un abrazo hasta barcelona regalamos una impresora una cricot y yo creo que sí cuando lleguemos a los 100 mil les regaló una cricot si lo he pensado pero pronto 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 si les les regalaré algo así más impresionante entonces para lo de los que me preguntaron de que creo que fue mi mila que me preguntó de los stickers yo uso tinte con solvente vamos a utilizar este papel que se llama koala que es glossy y también vamos a usar uno que es mate o sea vamos a usar los dos de koala casi tengo puras cosas de koala saludos hasta mexicali con maribel y extrañaba los live saludos hasta phoenix papel usos para las playeras se llama si ser si ser y si color y si print o algo así color y si print y vamos a utilizar lo primero primero que vamos a hacer es que vamos a mandar a cortar con este papel que yo espero que sí sea rose gold porque me lo encargaron no sé ustedes qué opinan no sé si les ha pasado y por eso me quise esperar a cortarlo con ustedes este papel es de htb ron es holográfico y este sticker es este es vinil permanente pero si ustedes no le quitan la tap la capita miren se los va a cortar mal entonces por eso quise esperarme a hacer hasta ahorita con ustedes este corte para que lo vieran es vinil permanente de htb ron según yo es rose gold y se le tiene que quitar la capita yo antes no se la quitaba y por eso me cortaba mal las cosas entonces para que ustedes chequen si encargaron de htb ron o tal vez de algunas otras marcas se lo ponen como para protegerlo entonces no sé si guardarlo y volverlo a proteger no sé cómo hacerle pero bueno nada más para que lo veo me pasó eso sí sí me ha pasado qué tal su calor chicas ayer aquí donde vivo llegó a 121 cuéntenme de eso hoy que va a ser de platicar cuéntenme cómo están porque regresé con las noticias de la ola de calor puras tragedias en el oeste en california así que cuéntenme cómo está el calor yo aquí está muy tranquilo la verdad es que está muy bien estoy normal como en florida como quito los comentarios para la pantalla completa no se quieren mover creo que le tienes que dar soy como a la izquierda y quita los comentarios de la gente también el de grab ups si muchos tienen entonces para que chequen ustedes sus sus viniles y se los intenten quitar miren ya vieron la diferencia cómo se ve más bonito entonces me van a ayudar a cortarlo les digo que tengo un pedido urgente de una chica que siempre me pide stickers y como no tiene holográfico y no tiene impresora me van a ayudar déjenme le doy la vuelta para que ustedes me puedan ver lo que estoy haciendo qué bueno que ya regresaste ya se extrañaba sí yo también qué tal las vacaciones súper bien dianita luna me la pasé increíble no sé si vieron mis vídeos que me la pasé con sonrisa de oreja a oreja team live saludos yo también ya los extrañaba muchísimo karen muchas gracias por tus regalitos california es el que está mal verdad yuta 105 california 97 orlando está lloviendo ándale en ro en orlando y acá de este lado de florida está lloviendo mucho acá me ha tocado un poco de lluvias déjenme los conecto orlando está lloviendo hola lola lolita cómo estás lola también ya me tiene unos pedidos que me los encargó desde antes del viaje y todavía no los he hecho pero ahí estoy lolita ya los estoy diseñando te lo prometo cómo estás lola gracias por esos vídeos muy bonitos qué bueno que les gustaron les digo que en tiktok a la gente como que por alguna razón no les gusta mi contenido de de viajes y ya me di por vencida no sé algo 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 mal que mi contenido de viajes no pega no 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 lo comparte no no gusta entonces seguiré dándole a la creación a la creación de cosas con cricot con ustedes porque ustedes sí son fieles oigan no he prendido mi máquina desde que me fui no he prendido la impresora desde que me fui así que el día de hoy me van a ayudar a ver todo esto de cómo está lo de la impresión la creación a ver si quiere trabajar cómo están gracias por los regalitos calendarios sus y muchísimas gracias yo también te extrañé mucho llovita pensilvania dos días con lluvias constantes hola teresita yuri vamos a imprimir unas cosas que necesito para unos pendientes a ver las uñas mis uñas quieren ver mis uñas miren ya me está ya lo bueno es que ya voy para méxico para hacerme otra vez las uñas me encantaron hola sus y buenas tardes maría hola saluda a todos saludos saludos a todos miren otra de las cosas que quería enseñarles ya saben que aunque nada más me conecte para platicar me gusta como que vean tips de las cosas que hago la chica que me los pidió no sé si conecte se conecte glenni ella me pidió que va a ser unos tumblers este este es como un vaso entonces yo lo que hice fue bajar una imagen de un vaso gracias por el regalito de 15 de septiembre de los 15 calendarios de septiembre entonces yo lo que hago es que hago un vaso y le pongo los tamaños y está como a como se dice a escala entonces por ejemplo este vaso pues mide 8.5 en la vida real si mide 8.5 entonces yo lo que hice fue más o menos basarme en lo en la imagen que ella me mandó y los logos que miden por ejemplo estos miden creo que tres pulgadas uno y medio y el nombre va a medir 5.5 entonces para que ustedes cuando vayan a hacer una camiseta o un vaso o una taza y no tengan la computadora porque en la computadora hay un botoncito aquí que dice template ahorita lo sigo leyendo perdónenme nada más quiero terminar rápido la idea los que están en computadora si tienen un botón que dice template template o plantilla donde pueden poner muchas cosas los que estamos en tableta o en celular no entonces les recomiendo que pongan ustedes su propio template o su propia plantilla y ya pueden ver cómo les va a quedar la proporción yo ya tengo estas muñequitas unidas porque las voy a imprimir en una hoja glossy y no la voy a imprimir en Cricut para que no me salga la raya así que estas las vamos a imprimir de otra manera ahorita ustedes van a ver y esto va a ser lo que va a ser rose gold entonces primero vamos a enfocarnos en esto que es lo rose gold déjenme los saludo Candy ¿cómo estás? gracias por el follow a la gente que está llegando Tiny T ¿a qué parte de México? voy a la ciudad de México, Bagdalena y seguramente voy a contactar otra vez a la gente de Cricut y a la gente de papelerías Lumen para ver si les hago una otra presentación, hacemos una masterclass o algo allá en la Ciudad de México no más vacaciones sí, yo se lo late, prometo que voy a tener listo tu tu pedido antes del 15 me fue muy bien Nicole, me fue increíble hoy justo para ustedes me conecté para saludarlos y para que me ayuden a terminar este pedido que tengo y platicar así que si tienen chisme, cuéntenme chisme porque ustedes siempre me quieren sacar el chisme pero no me quieren contar así que cuéntenme, cuéntenme acabas de llegar y ya los vas a abandonar sí, Angélica, ya me voy otra vez pero es que saben que estoy muy emocionada porque aparte de que va a ser 15 de septiembre y me encanta, me encanta, me encanta mi papá me invitó porque está haciendo va a ser como un open house de que se cambió de casa está la familia, va a haber fiesta entonces como que no pude decir que no y me voy para México una semana o nada más va a ser una semana ¿cómo están? saludos a todos ¿dónde está la imagen de LV? ok, la imagen Marls no se la subí no sé si alguien la pueda subir rápido al grupo de Facebook perdón que no les he hecho nada pero miren, yo lo único que hice fue ponerle nada más L, B, logo y les van ay, no, espérenme le puse otra cosa le puse el logo y ya ustedes pueden encontrar SVG y hay muchos, miren hay unos de hecho muy padres que son como para el vaso de el vaso de Starbucks si le ponen aquí en imágenes salen muchísimos entonces yo nada más me parece que bajé este y saqué todos los demás porque les digo, a mí esto es un encargo que me hicieron los voy a mandar justo me tengo que apurar muchísimo hoy porque tenemos que acabar antes de las 5 para que alcance el correo pero bueno estos son los logos por si los buscas Marls Creations nada más ponle L, B, logo SVG gracias por los follows yo hago mis stickers con impresora normal y tengo refill de tintas por 5 dólares ay, súper bien Mar Jiménez tú entonces usas impresora normal tinta normal, ¿verdad? ¿a qué se debe? les digo que voy a una fiesta mexicana hola Martucci es que cuando tuvo una nueva actualización me complicó bastante sabes que no he intentado na, na, re cuéntame de dónde eres de Barcelona pero no me sé tu nombre para ubicar bien tu nombre na-re yo tengo el vinil decals y en HTV sí, se ve muy padre entonces como yo ya lo tengo lo vamos a mandar cortar están a una pulgada y media el nombre son 5 y medio y ya están ahí entonces déjenme lo vamos a poner a cortar voy a checar la navaja les digo que no he usado mi máquina desde que volví ay, no tengo mis cosas y si vieran el tiradero que tengo dejé el tiradero que me fui con tiradero dejé el tiradero regresé tengo el horario loco mi mente todavía está como un poquito con el horario de allá y ya saben que cuando uno regresa de vacaciones todavía quiere estar de vacaciones entonces pues ando toda loquita eh si, sir sacó nuevo papel para imprimir sí, Karen sí, justo lo vi vi que hicieron un live de bueno, más bien vi el video de que se puede imprimir ya con tinta regular y sirve para para ropa ay, Dios mío estoy haciendo esto mal solo ajusta los parámetros de impresión y la tinta no se corren ay, ok, Mar Jiménez a ver si hacemos un live con eso, ¿no? a ver si bueno, yo no tengo tinta regular pero bueno pero igual si le sirve a la gente Roxana te escribí ah, Roxana Roxana perdóname ahora sí ya no se me olvida Roxana este, sí tengo varios mensajes que no he respondido de Instagram por favor discúlpenme de verdad que les digo que mi cabeza todavía está en el viaje tomando té y comiendo cosas ricas de allá y entonces no he podido concentrarme realmente en lo que debo tengo muchas tengo muchas clases pendientes tengo mucha gente que me escribió pero sí te contesto Roxana déjame que lo cheque hoy por la tarde saludos a Sonia mi tocaya Rocío ¿cómo estás? ves por el follow su hey Sonia yo quiero unos besos así en rose gold sí, claro que sí ahorita tú los vas a ver cómo van a quedar Lola te los mando de una vez con tu perdido ¿para qué es eso que haces? esto es justo que estoy cortando miren está muy padre el color como rose gold es de HTV RONT como esta marca porque es un pedido que me hicieron espérenme aquí le vamos a poner custom quiero que vean todo el proceso porque es holográfico y le vamos a poner más presión para los que me preguntaron espérenme esto que hice de picar el aluminio es porque sirve como para limpiar mucha gente dice que es para afilar pero realmente no se puede afilar algo tan delgadito pero sí te sirve como para limpiar tu navaja le puse acá los que tengan la máquina esta la Explorer le puse en custom y le vamos a poner aquí en material le vamos a poner vinil holográfico holográfico vinyl y le vamos a poner más presión porque yo he notado que no me los corta bien entonces le vamos a poner más presión ya vieron como le cambié disculpa tendrás los moldes para hacer el ramo el ramo ¿cuál ramo? Sonia perdóname buenas tardes Ros saludos desde Guatemala saludos hasta Guatemala Chapinita ¿cómo estás? es por el follow Shakira González ¿qué son? ¿para qué es? estos es para un vaso los de Louis Vuitton es para un vaso gracias por compartir el live Martucci gracias por el follow Nancy compré los mismos holográficos de Cricot sí están padrísimos gracias por todos los follows Ariana Rodríguez ¿cuándo regresas de México? regreso para el 20 no tengo un calendario creo que para el 26 porque el cumpleaños de mi hermana es el 25 entonces va a ser para el 26 qué alegre que ya regresaste Vanessa ya regresé sí el giveaway qué bueno que me preguntaste Karen hace rato les comentaba los del giveaway que Cricot Cricot TikTok me quitó el déjenme le doy aquí a cortar me quitó el video me lo sancionó que porque estaba haciendo yo estafas y les apelé la decisión y al final sí decidieron ponerme el video pero se perdió entonces lo vamos a hacer el sábado para que por favor participen en el giveaway va a ser una camiseta unas impresiones 10 rollos de Tech Wrap me dijo Tech Wrap que igual me regalaba otros 10 para que hubieran dos ganadores entonces igual el segundo lugar se va a llevar 10 rollos de Tech Wrap unos ganchitos y cosas como para herramientas qué más qué más qué más ahí tengo varios regalitos se los puse ahí en el video espero poder verte en alguna clase que mencionaste un gusto poder conocerte sí todos los que estén en México voy a ir a México todos los que estén en la Ciudad de México pónganme una banderita mexicana los que sí estén en la Ciudad de México voy a volver a contactar a la gente de Papelería Slumen porque quedo pendiente con ellos hacer una clase como Master Class así que los que estén en la Ciudad de México pónganme una banderita para que vea yo cuánta gente puedo contactar y hagamos allá una clase aunque sea rapidita mirando para hacer una hora mismo sí güerita qué bueno que sí tú eres rápida y me alcanzas rápido miren estamos haciendo estos logos de LV para un tumbler para un vaso gracias por el follow Jorge Garza qué material ocupa para vasos este es vinil permanente de HTB RONT pero hay muchas yo los que más recomiendo para vasos que se van a mojar o para un coche o algo que se va a mojar se los recomiendo para en Oracal 651 Oracal Rocío la que me preguntó Oracal pero hay mucha gente creo que la chica que me lo pidió aparte les pone como una resina entonces como que lo sella con hipoxy entonces no sé la durabilidad realmente de esto en un vaso que vayas a mojar y lavar pero si lo pones resina o algo encima puede ser que te que te dure bastante bien hola a todos Stefi cómo estás Jorge gracias por el follow qué material se ocupa ya les dije hay que hacer para el giveaway para el giveaway nada más me tienen que seguir en dos redes seguir a Tech Wrap comentar Sonia 40 creo y creo que ya es ah y miren que padres quedaron vean nomás oigan y yo muy aventada ya los quité sin saber si se van a despegar porque yo soy loquita y se me olvidan las cosas pero bueno se ve que si lo cortó bastante bien y le di más presión bien se ve chulo entonces si de Anita para que estén al pendiente el video está a unos tres o cuatro videos más abajo para que lo vean lo del giveaway hola Emma Méndez cómo está saludos qué voy a hacer estoy haciendo unos stickers que me pidieron para un pedido hola felaz pastris noralma morales gracias por el follow mariana vaquero gracias por el follow sí así que estén pendientes del giveaway va a ser el viernes ok el viernes va a ser el giveaway esto miren no traspasó como yo quisiera pero como los vamos a mandar en sobre y los va a transferir al vaso se los vamos a cortar nada más está muy padre este material si alcanzan a ver verdad hola felaz pastris sonia un gusto escucharla nuevo leti cómo estás bienvenida Anaí Benítez gracias por el follow ok o yuki si está en méxico los vasos yo no los vendo mar y por lo general yo no vendo vasos si los puedo vender nada más que los tengo que conseguir pero esto es para un tumblr que van a hacer pues es un pedido un encargo mira un vaso así con estos stickers personalizado es que depende no se puede costar entre 15 18 20 25 va a depender en qué ciudades vivas cuánto te costó el vaso cuánto te costó el material cuántas horas lo trabajaste entonces pues si uno te puede decir como un precio exacto gracias por el follow Eli Capellan él es Sofía y Lía y Lía gracias por todos los follow Sonia tengo que bajarme a recoger una de mi bendición pero tengo quiero para dos vasos Starbucks ok ok Lola mándame por mensaje mándame por mensaje lo que quieres yo estoy en Florida por ejemplo cuando vendes los stickers los stickers por ejemplo dependiendo de la medida cuánto van a costar igual el nombre o sea todo va a depender de cuánto de la medida del sticker saludos Josie Azucena Azucena ¿cómo estás? estoy saludando a todos y estoy apurándome con unos stickers que tengo que hacer la tinta con solvente es igual para calcomanías estampado solo la tinta es base a agua es pregunta o es afirmación Jasmine ok déjenme me regreso y vamos a hacer algo importante ya hicimos esta parte de los de estos que ahorita se me hace que nada más se los voy a cortar a la mitad y se los voy a mandar así para que ella los despegue como un sticker y se los pegue porque no quiero como como moverlo mucho para que ella tenga o sea ella decida como hacer los stickers como pegarlos y estas lo que les iba a comentar rápido era que ahorita me contestas Jasmine si es pregunta o afirmación estos si yo los imprimiera como nada más son cuatro cosas y ahorita no se me viene a la mente algo más lo que voy a hacer es imprimirla en una hoja pero sin Cricot no lo voy a mandar a imprimir desde aquí lo voy a mandar a imprimir desde desde una imagen entonces que es lo que hago yo y también por eso me quise ahorrar esta parte estos dibujitos si les gustaron los pueden buscar como son igual creo que miden tres pulgadas cada uno si los quieren o los necesitan pídermelos y se los subo a Facebook pero acuérdense que los bajé nada más de Google igual le puse les digo esto es un encargo no es algo mío es un encargo le puse PNG porque es para imprimir otra de las cosas importantes si van a imprimir les recomiendo PNG y si van a hacer en capas les recomiendo SVG la tinta conservante es igual para las colcomanías y estampados sobre la tinta hola Leti Gutiérrez donde agarras si los stickers llegué tarde estos los bajé yo de internet nada más le puse LV miren no sé si alcancen a ver los voy a cortar no sé si hacerle el weeding porque si le quito el weeding puede ser que se le ay Dios mío ah ok era pregunta para la tinta ecosolvente Jasmine es este ay tengo mil ideas en la cabeza y no termino le contesto rápido a Jasmine para la tinta ecosolvente sirve para stickers cosas que se van a mojar o para una camiseta esta es tinta ecosolvente ay Dios mío mi tirader ya lo vieron este es tinta ecosolvente por ejemplo Jasmine lo que necesitas es un material específico para imprimir en tinta ecosolvente lo que estábamos platicando hace rato es que una marca muy conocida como Cicero ya sacó unas hojas para imprimir en tinta regular de casa no sé cuánto dure no sé cuánto qué durabilidad o si se te lave y lo y dure muy poquito pero bueno hay muchas opciones para los stickers Azucena te digo que los busqué así ya sea como Betty Boop o como LV entonces rápido lo que les decía porque tengo mil ideas en la cabeza estos ya los cortamos ahorita yo decido si le hago el wedding o no o si se lo mando así y ya que ella decida qué le va a hacer con porque siento que no sé podría ella usar lo demás no sé ahorita vemos pero estas les digo como no tengo más que imprimir las voy a imprimir desde una foto entonces cómo le hago yo ahí tengo 13 mensajes sin leer no está el video del giveaway no les sale el video del giveaway porque me lo quitaron y me lo volvieron a poner si no está lo voy a tener que volver a subir a ver déjenme ver déjenme ver no está verdad sí sí está es este le sale a ver alguien por ahí que me confirme si le sale por ahí a Diana Luna este video de 40 mil gracias buenas tardes hasta Lima Perú Jimena gracias Majo por el follow Mari Guzmán avísenme si ven este video o solo lo veo yo la impresora que yo tengo es Ecotank quiere decir que su tanque está por fuera y la puedes rellenar es Ecotank 2800 es de las más económicas este es Epson compartes diseños están lindos si se lo subo a Facebook recuérdenme y se lo subo a Facebook ay espérenme 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 me encanta ver y boob yo encuentro el video del giveaway no lo encuentran donde compras los plotters esta yo la compré acá en Estados Unidos en una tienda de manualidades que se llama Michaels Jorge Garza pero aquí la si estás en Estados Unidos la venden desde Walmart Office Depot en muchas tiendas Target Walmart gracias por el follow Luna cuál es la diferencia de SVG y PNG ay Dios mío es que esa pregunta siempre como que yo solita me hago bolas con la respuesta porque la diferencia que yo sé no la sé no sé como en el término técnico pero SVG querría decir que está como para hacerlo en capas y está como hacerlo a gran escala vectorizado y PNG está igual con un fondo blanco y sirve como para imprimir pero no precisamente para hacerlo en capas cómo se llama qué nombre se llama quemartuchis perdóname es vinil este sí es vinil este sí es vinil es vinil eh de HTV RONT es holográfico si está por ahí el video si lo ven si sale gracias por el follow D A D J crossover ya regresaste de que te fuiste no subo a TikTok mi reina ya estoy de vuelta anime kawaii gracias por el follow yes Ari chill gracias por los follows ok a muchos si les sale en el video entonces les digo es para el viernes el viernes vamos a hacer este giveaway vamos a regalar eh varias cositas ahí están los premios y un segundo lugar se va a llevar 10 rollos extras si sale ok hay varios dicen que si sale el vinil para imprimir y planchar ah ok el vinil para imprimir y planchar en tinta regular Martuchis no estoy muy 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 segura porque apenas lo anunciaron CISER pero si te metes en su página CISER América Latina lo vas a ver porque yo lo acabo de ver hoy o ayer gracias Antonio por el follow acortado antes de Sunwood Sunwood te refieres como a la madera super super delgadita ah con tinta con solvente espérame Martuchis el vinil para imprimir y planchar tinta con solvente se llama CISER Color Easy Print creo que si se los he enseñado a ver CISER este acuérdense que les digo que lo venden en rollo es este mucha gente no lo encuentra es este pero lo venden en rollos y los venden grandes entonces hay veces que conviene mejor por ejemplo Salvador creo que si está conectado por ahí no sé si este es por ahí Salvador Salvador lo que hace es cortarlo a tamaño hoja tamaño carta tamaño letra o carta entonces por ejemplo los rollos miren cuestan desde 60 dólares hasta más pero el problema es que son es un rollo grandote que ustedes tienen que cortarlo ah miren por ahí está este Salvador la madera delgadita si la intenté cortar la madera delgadita pero en mi máquina no sé no tenía la navaja que usan que es la negra y no me cortó con las navajas chinas que compré pero vamos a volverlo a intentarlo yo tengo una Cricot Explore Air Rubén la Explore Air 2 donde puedo comprar ese VG sticker espérame Butterfly no te entendí quieres comprarle la imagen de ese VG ese vinil folio lo puedo agarrar en Amazon este vinil Azucena los vinil para tintas regular vendrá en rollo seguramente sí Lulis porque ellos lo venden en rollo Cicer casi vende todo en rollo hola Salvador ¿cómo están? Alicia me está ayudando con el grupo de Facebook acuérdense que ahí en Facebook siempre están los anuncios ayer les puse anuncio hoy no les escribí déjenme rápido y quiero imprimir esto entonces nada más me concentro rápido en esto ¿qué es lo que hago? esta hoja mide 8.5 por 11 ah ok imágenes por lo general yo no las compro Butterfly lo que hago es enseñarles cómo bajarlas para que sean gratis hay mucha gente que sí las compra en Etsy si quieres buscar ponle en Etsy ponle SVG y el personaje que tú busques pero yo les enseño todos los días a cómo limpiar imágenes para toda la gente nueva que no me conoce mi nombre es Sonia yo estoy todos los días con ustedes me pueden encontrar en todas mis redes estoy a las 3 de la tarde horario de Florida ahorita son 3.37 y si no me conocen en YouTube pueden ver varios videos de cómo limpiar imágenes sin que las tengas que pagar Butterfly Prada nada más buscas tu imagen que diga SVG por decir esta ay Dios mío esta por ejemplo de LD pones la SVG la guardas y la limpias en Cricot hoy no voy a enseñarles a limpiar mañana si quieren tal vez hacemos o esta semana limpiamos pero bueno puedes ver mis videos cómo limpio imágenes yo uso unas tintas ecosolvente Rubén que tiene por ahí Salvador no sé si esté por ahí Salvador creo que sí está conectado es tinta ecosolvente en Amazon vende vinil para imprimir pero no funciona igual la tinta se va opacando sí eso es lo que pasa que de repente se opaca y les digo no estoy tan familiarizada con otro tipo de tintas para decirles si va a funcionar o no nada más les quiero enseñar rápido esto estás en Etsy sabes que no lo he actualizado Miley Miley Verdun no lo he actualizado Vanessa gracias por el follow que hay de los derechos de copyright muy buena pregunta por Video Max la verdad es que estas imágenes obviamente son imágenes con derechos de autor pero lo que siempre siempre les digo es que tengan mucho cuidado con eso porque he escuchado historias terroríficas entonces siempre no sé asegúrense o no sé cómo decirlo que sea de uso personal por decir yo se lo voy a dar a a la chica que me lo pidió pero es como uso personal desde mi punto hasta el punto de ella como para que se protejan y no tengan problemas no usas laptop casi siempre casi nunca uso Salomon laptop casi siempre uso mi iPad estaba perdida lo siento no te preocupes Yenderly cómo estás todo lo haces desde el iPad sí casi todo lo hago desde el iPad entonces rápido déjenme ahora si me concentro esta página estamos simulando una hoja de 8.5 por 11 acuérdense que Cricot 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 solo deja imprimir 8.6 punto 78 6.75 por 9.25 una hoja entonces como yo las quiero un poquito más grandes y no quiero que me salga la raya esta que te saca la la máquina que te saca esta raya lo que voy a hacer es imprimirlo por fuera es lo que quiero enseñarles cómo lo hago yo sin utilizar la aplicación de Cricot entonces meto mis mis imágenes al tamaño que van en este caso creo que miden 3 pulgadas cada una y lo que hago es que le quito aquí el grid ahorita los leo ahorita los leo le escondo esta hoja y entonces queda ahí mi muñequita espérenme y le voy a hacer una una captura de pantalla entonces capturo la pantalla guardo la muñequita y la vamos a mandar a imprimir en una hoja de 8.5 por 11 pero nada más voy a guardar esta imagen así como tal para que no pierda su tamaño no sé si me explique como para que no pierda la proporción entonces la guardamos y la vamos a mandar a imprimir gracias por los follows vendes los stickers si directora FEN directora FES DIMARI si yo tengo la crítica que explore creo que es la 1 entonces una parte disculpa la ignorancia apenas ando aprendiendo siento que lo derecho de la doctora es muy complicado explicar si es muy complicado explicar creo que si tienes la imagen pero si está editada y no es igual que la original no tienes problemas si claro también eso es importante como que ustedes creen o editen sus imágenes y les digo sobre todo eso que sea que no vaya a ser competencia y se metan en un problema pero bueno entonces ya le hice screenshot ya la guardé y ya la tengo como una foto o sea ya las tengo mis 4 muñequitas listas entonces lo que vamos a hacer es mandarla a imprimir desde mis fotos estoy en mis fotos ya no estoy en Cricot le vamos a dar a imprimir y le vamos a poner aquí que la queremos ay espérense otra cosa importante como no he utilizado la máquina en más de 10 días vamos a hacer una prueba con una hoja para que ustedes vean esto para qué son unos stickers que me pidieron Merlin unos stickers que me pidió una chica para unos vasos para ella estoy hoy estoy como intentando responderles preguntas y también estoy tratando de hacer este pedido que me hicieron de unos stickers los diseñé acá en Cricot o bueno los hice acá en Cricot y los voy a mandar a imprimir por fuera porque les digo no quiero la raya esta que te saca Cricot porque otra de las cosas las voy a cortar a mano eso es otra cosa importante ahorita les voy a enseñar la diferencia de cómo imprimir por fuera y cómo imprimir en Cricot porque para la gente que no está familiarizada cuando uno imprime con Cricot tiene esta raya que es como una línea de corte ahí sale toda mi dirección pero bueno ahí sale una línea de corte y como no quiero esa línea de corte lo voy a mandar a cortar desde aquí y si nos da tiempo y me apuro mucho les vamos a hacer unas en mate y si las vamos a cortar hola Elena Caballero ¿cómo estás? estoy en este en Cricot los voy a imprimir en Koala en Koala ahorita les enseño cuál aquí le vamos a poner que es tamaño letra y ahí miren sale cómo se ve cómo se va a ver y lo vamos a mandar a imprimir pero como una prueba entonces le vamos a poner aquí que va a ser a color y le vamos a poner aquí en calidad que es plain paper para que me lo me lo imprima rápido nada más vamos a ver cómo está de hecho debería de mandar a imprimir ¿saben qué? vamos a cancelar y vamos a hacer primero un chequeo del de los cabezales siempre me dice eso este Salvador anda por ahí Salvador yo estoy aprendiendo por qué compré una Cricot si Butterfly si puedes eh meterte a mi canal de YouTube ahí tengo varios videos de principiantes y casi todos los días hago lives de principiantes eh espérenme primero vamos a hacer como tengo varios días sin utilizar mi impresora lo primero que hago es hola Pau ¿cómo estás hermosa? gracias por el ice Loli muchas gracias te extraño mucho hace mucho que no te doy clase lo primero que hago es revisar mi eh mi cómo están mis colores ¿no? entonces le vamos a dar aquí otro de los consejos que me dio Salvador M Customs me dijo que dejara la impresora prendida y conectada para que se hiciera como solita actualización o no sé qué me dijo entonces en teoría no debería de tener problemas le vamos a dar aquí a mantenimiento y le vamos a checar los cabezales el noso le vamos a poner aquí una hoja es una hoja regular le vamos a dar a ok y le vamos a imprimir hola Sanders estamos este viendo los stickers ahorita justo lo vamos a hacer en un ratito nada más estoy checando lo de mi lo de mi tinta cómo está mantenimiento ¿cómo estás mamá? todos los que están conectando bienvenidos bienvenidos qué bueno que se conectan está está de todo un coso gracias por el follow Patrick FB gracias por el follow estamos checando cómo están los cabezales miren si yo hubiera ahorita mandado a imprimir y si me hubiera pasado este paso o si se me hubiera olvidado hacer este paso miren están súper mal los colores tengo el blanco y negro más o menos amarillo rojo y este está bastante mal no sé si lo veas Salvador y es muy bueno hacer el mantenimiento porque ahí ustedes le ponen por ejemplo aquí te pregunta si hay segmentos que no se ven miren por ahí lo ven hay segmentos missing y yo le pongo que sí porque se ve bastante mal no sé si lo viste por ahí sigues por ahí Salvador Salvador tiene un video de cómo hacerle mantenimiento sí entonces es importante que cuando ustedes salgan de viaje o no utilicen su impresora en mucho tiempo y por ejemplo yo porque tengo tinta solvente pero la gente que tiene tinta para sublimar es mucho más delicada aunque tengan una impresora Epson que es Eco Tank y se le pone la tinta por fuera entonces para que tengan estén al pendiente le vamos a poner que sí que sí hay segmentos que le faltan le vamos a poner que sí limpie la cabeza el cabezal clean print head correct dale que sí le vamos a meter otra hoja hola hola gracias por el follow Adri Wilmar ¿cómo estás bellas frases? estoy usando este tinta eco solvente una impresora Epson Eco Tank 2800 se alcanzan a ver espero no marearlos esto dice que toma tres minutos entonces siempre que salgan chequen cómo están sus tintas antes de imprimir yo ya iba a hacer justo el error ahorita de de imprimir sin haberse lo checado les digo puede ser tinta de sublimación o puede ser tinta eco solvente no es lo mismo es de las preguntas que más me hacen no es lo mismo las tintas eco solvente y sublimar son cosas diferentes ahí va dice que tres minutos por ahí si tienen dudas o saludos es buen momento porque estamos nada más esperando a que esto se limpie mantenimiento ropa nueva y de closet en el perfil ya van a empezar a promocionarse ¿cuál la diferencia de las tintas? ok híjole esa me gustaría más que la respondiera Salvador porque nunca sé exactamente el término pero la diferencia con las tintas es que la sublimación es una tinta que se va a transferir con el calor de un lado al otro por decir por ejemplo es un papel específico una tinta específica una impresora específica y se transmite la imagen tú imprimes una hoja y la planchas y se transfiere como que se fusiona el color y la tinta eco solvente es una tinta como para stickers como si fuera para stickers pero dura mucho más que una tinta regular no sé si se entienda casi siempre intento como hacerlo lo más lo más fácil eco solvente sé que se puede hacer con esa tinta por ejemplo Wendy tengo un video para que lo vean en mi en mi tiktok pero para tinta eco solvente pueden hacer stickers pueden hacer estampados como este pueden hacer fotografías pueden utilizarlo para papelería general aunque no lo recomiendo mucho porque pues para que no desperdicien la tinta yo solo hago casi fotos estampados y stickers es lo que más hago la tinta de sublimación es más versátil pero a mí me gusta más eco solvente siento que brilla más lamination paper y holographic paper es diferente creo que sí Adriana la 2803 sirve para sublimar sí siempre y cuando la ustedes la ay espérame siempre es cuando ustedes la la pongan virgen la tinta o sea que no la que no la mezclen por ejemplo la 2803 que tiene Shomara si está virgen y no tiene tinta sí la puedes usar para sublimar también haces cake toppers sí también tengo cake toppers yes gracias por el follow Janet Martínez sublimación necesitas caloríaco solvente no ok miren por eso me gusta que Salvador ayude a contestar miren sigue todavía otra vez mal ves Salvador como sigue mal gracias por compartir acabas de llegar mis tintas y mi impresora y no sabía cómo usarla sí Ali ahí tengo un video en TikTok y en YouTube de cómo meter las tintas sigue todavía teniendo segmentos missing miren se ve que el azul siempre con el azul hay problema que es el de hasta abajo que ven esto de aquí este de aquí siempre tengo problemas con ese azul entonces le vamos a decir otra vez que hay segmentos missing le vamos a volver a decir que sí le vamos a decir que vuelva a limpiarlo y le vamos a decir que ok y te vuelve a pedir que pongas una hoja le vamos a dar a confirmar y ahí va otra vez tres minutos hola Conecos solamente que papel es mejor para stickers yo uso Koala Miriam de este mira Koala Glossy el problema con el Glossy esta es la marca que yo uso para tumblers y es el que vamos a utilizar hoy para imprimir el problema con este es que lo voy a tener que yo hacer con este con tijeras porque no me lo va a cortar la Cricot es uno de los problemas que pasan de nada de nada F Javier F ay esperenme esperenme F Javier gracias por el follow mil y artesana miren todavía está pensando esto lleva tres minutos hola Dan Macro Rodríguez como esta se puede hacer con una impresora regular si se puede hacer con una impresora regular pero depende no se bien la duración ecosolvente imprime en vinil creo que no creo que se resbala no estoy segura muchas gracias cuanto dura el ecosolvente va a depender les digo de que tanto cuiden a sus prendas yo desde la página de Cicero o sea Cicero tal cual la página este oficial la página de ellos dicen que 30 o 40 lavadas así que realmente no sabría como yo decirles me sirve la Epson 3850 si es eco tank pero si Epson también se puede cambiar para ecosolvente si la Epson es la que yo uso de hecho una más aunque ya me dijo Salvador que sigas por el follow disculpa que modelo es la mi es 2800 una 2800 limpio pero no se arregla que tiene que hacer uno si ya le puso la tinta original hay gente Chelis que la limpian como que la vacían y la limpian y la rellenan pero yo no ni lo recomiendo ni lo he hecho así que no sé no sé si Salvador tenga ahí por alguna respuesta pero casi siempre les recomiendo que no Salvador que lo menciono mucho es el chico de M Costumes es el que me mandó la impresora y las tintas él vende las tintas ecosolventes y por eso lo menciono tanto si tienen dudas él me ayuda muchísimo cuánto tiempo le consolventen las playeras les digo pueden de ser no sé 20 lavadas todavía no he lavado una camisa tanto pero lo que sí les recomiendo mucho es que no yo casi todas mis prendas las lavo a mano cuando son pintadas y diseñadas por mí las lavo a mano y en separado no la meto en la secadora no le pongo suavizantes entonces les digo depende mucho de cómo ustedes cuiden su ropa espérenme tengo muchos mensajes sin leer discúlpenme se me suben muchos si no les contesto es que se me van los mensajes puedes usar computadora en lugar de ipad sí claro que sí se puede si ser es vinil si es es htb en realidad sí sí es como vinil qué tiene que hacer uno si ya le puse una tinta original creo que sí te contesté chelis no sé si no sé si recomendar no lo recomiendo sí yo tampoco lo recomiendo y más que nunca lo he hecho sonia le extrañé mucho gracias eunice yo también los extrañé mucho tiene cursos sí chía ch1a si hago cursos tengo clases privadas por videollamada miren vean cómo ya salió mejor en la tercera tú qué piensas salvador si tengo clases privadas chía cuestan 20 dólares una hora de videollamada de lo que tú necesites puede ser desde principiantes hasta un proyecto ya específico que quieres que hagamos de qué me perdí estaba cocinando y estoy en línea esperando a mis niños me saltó pero no importa ay perdón a los que me a los que me salté ya está mejor ¿verdad? hola Sonia gusto verte hola Leyos hola Palambi por lo del suavizante qué efecto tienen los estampados para todos los estampados y de hecho en general y la ropa que yo pinto que por cierto esta semana vamos a hacer tie-dye porque les digo que tengo lo de mis sobrinos no recomiendo para nada lo que les digo del suavizante porque como que el suavizante lo que hace es que rompe las telas la rompe por eso se hace suave cuando uno pone suavizante en las lavadoras porque lo que hace es que rompe el tejido de la tela y entonces eso va a hacer que con esa grasita se te despegue se te bote gracias por los follow muchas gracias por los follow mariposas selgo selgo chía muchas gracias por los jorge gracias por los follow cómo empezar a hacer lo que tú estás haciendo lo primero es mucha paciencia Eugenia enfocarte a realmente lo que quieres vender o hacer como hobby y que seas mucha mucha muy 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 paciente y casi siempre recomiendo que hagan una cosa a la vez o sea que no intenten como hacer camisetas vasos tazas gorras todo al mismo tiempo porque terminas como abrumándote se puede hacer epson xp no estoy segura si la xp tenga ecotank llegué tarde estaba configurando mi printer con mis tintas ay que bien leyos ya te llegaron gracias a ustedes si no les contesto por favor vuélvanme a preguntar ya miren esta fue la primera impresión esta fue la primera esta fue la segunda y esta fue la tercera o sea con tres limpiadas ya está bien de todos modos voy a hacer otra impresión en estas mismas hojas pero ya de mis muñequitas lo que les decía la mandamos a imprimir le ponemos que va a ser en a color que la queremos a color y le vamos a poner que es una hoja regular para que no se tarde mucho en imprimir y la vamos a mandar a imprimir nada más para ver cómo va y luego ahora sí las vamos a poder imprimir les digo de las cosas importantes es eso que que como lo voy a hacer en glossy porque me lo pidieron glossy lo voy a tener que cortar a mano si fuera mate ahorita si nos da tiempo rápido hacerlo del mate van a ver cómo si se puede cortar miren así no me funciona porque se está imprimiendo muy grande ven es justo lo que no quería entonces ya sé creo que lo que tenía que hacer era haber hecho el tamaño miren pero bueno los colores ya están muy bien salieron muy bien los ojitos salió bien muy bien en la muñequita si fuera en glossy se vería muy 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 bonita pero lo que quiero es que se me imprima al tamaño yo estas las tengo que miden 3 de altura ya lo había hecho yo una vez eso me pasó a mí se me imprimió muy grande soy nuevo quiero aprender sí tengo tengo tutoriales esa si me esperan un poquitito ahorita les voy a enseñar cómo hice los stickers que voy a imprimir en mate nada más que estos me urgen apurarme ahorita les explico estas si me urgen antes de las 5 acabarla para que no me llegue el correo y no lo alcance el curso cuesta 20 dólares la hora una llamada una llamada una videollamada espérenme se me hace que ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer vamos a hacerle trampa no 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 de nada gracias a ustedes César sigan preguntándome por ahí los que tengan dudas ya sé que es lo que voy a hacer y cuál fue mi error yo lo que quiero es que mida justo esto o sea 3 pulgadas de altura ¿no? entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer screenshot a esto mi error fue haberle hecho screenshot nada más a la muñequita le vamos a hacer screenshot y le voy a cortar justo en la rayita entonces ahora sí no me va a salir lo blanco y se me va a imprimir nada más en donde se tiene que imprimir ese fue mi error yo solita me di cuenta de mi error y le vamos a dar a guardar por ahí Alicia les está poniendo el grupo de Facebook los que sean nuevos y todavía no me conozcan tengo un grupo en Facebook para para dudas para pasarnos cupones para que se desahoguen ahí en teoría tiene que salir entonces vamos a darle otra vez a mandar imprimir lo mismo le vamos a poner aquí que va a ser en foto a color y le vamos a poner tipo letra y le vamos a poner aquí hoja normal y lo vamos a volver a mandar a imprimir en esta ya saben que una recicla muchísimo así que la vamos a hacer de este lado nada más para ver si sí me queda bien gracias por los follow rocío ch el grupo es un número un nombre súper largo no sé qué estaba pensando por ahí creo que se los pone Alicia pero para que me encuentren mucho más fácil si se meten en mi tiktok aquí abajito hay un link aquí hay un link y ahí están todos los links importantes les van a salir por ejemplo mi tiktok el youtube el grupo de facebook las clases privadas ahí están todas mis redes sociales si le dan click a youtube le sale el youtube el canal y si no sale el grupo de facebook es grandísimo el nombre se llama descubriendo el mundo de cricut con Sonia Caminante no sé qué pensaba cuando le puse ese nombre tan largo miren ahora sí ya quedó ya quedaron me voy a asegurar con una regla si si están las tres pulgadas que yo quería ah ya la encontraron ok gracias por los calendarios Susi muchas gracias que linda muchas muchas gracias hola Nahwamba como estás entonces ahí pueden encontrar el el grupo ahí en el grupo se ponemos todas las miren si están las tres pulgadas de los que eran entonces ahora sí después de tanta prueba ya podemos finalmente imprimir nuestras muñequitas va a salir una rayita ahí negra pero bueno no importa tal vez debí cortarle un poquitito más arriba y lo vamos a imprimir en estas hojas de koala en glossy lo que les digo las estoy imprimiendo así y no desde cricot porque no las voy a cortar yo a mano no me las va a cortar porque es glossy y siempre hay problemas con la cricot entonces como no quiero enojarme tan temprano y tan feliz que vine de de relajada del viaje entonces voy a cortarlas y hacerlas a mano sin estresarme porque sé que la cricot no la va a querer cortar ahorita si nos da tiempo por ahí César no sé si siga por ahí o alguien que me preguntó cómo se hacen los stickers les voy a enseñar cómo hice los stickers hay algunas clases creo que hay unas clases en en youtube de cómo hice stickers hay unas clases también miren esta es la hoja ay qué bueno que me encontró por ahí en en youtube y en facebook hugo gracias por el follow linette engie vargas gracias por el follow mi ecosolvente no me trabaja cómo tiene que hacerlo de dónde dónde te compraste tus tintas eugenia hola vea estuvo muy bien mi viaje estuve muy contenta esta es la de material que voy a usar koala glossy es para uno unos tumblers miren es muy brilloso el problema es que la cricot no la corta entonces déjenme la pongo ahora sí vamos a mandar imprimir ok vamos a mandar a cortarla vamos a cortarle la rayita de arriba ok y ahora sí desde aquí la vamos a mandar a cortar hola todos están llegando muchas gracias por los follows ahorita les digo lo de las los stickers me fue súper bien marcia súper súper bien puedo utilizar esas hojas en una impresora que es de inkjet sí de hecho miren la tinta deskjet deskjet es lo mismo que inkjet gracias y tati qué gusto también verte a ti amiga cómo estás ya llegó Araceli inténtale en iron on va empezando soy nuevo tú misma diseñas tus imágenes estas las bajé de google las bajé de google porque fue un encargo específico pero sí diseño también mis imágenes ese papel de cual es para tinta regular sí aunque yo lo uso para para los la tinta ecosolvente y lo que va a hacer es que va a durar más más que pequeña se puede hacer pues me las pidieron de tres pulgadas si se puede hacer más pequeña pero me las pidieron de tres pulgadas que es este el tamaño ustedes creen que están muy grandes las ven muy grandes para el tumblr es lo mismo deskjet que inkjet yo estaba haciendo la misma pregunta este papelería creativa no estoy segura si sea lo mismo inkjet y deskjet a ver espérenme ustedes las ven muy grandes a mí me las encargaron de tres pulgadas pero ya me hicieron dudar hola Karina ¿cómo estás? estamos imprimiendo unos stickers que me pidieron y ahorita hacemos otros stickers que esos sí son para mí las ven muy muy grandes hay de hecho ay no no son estas por supuesto que estas están enormes eran estas 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 sí miden las tres pulgadas otra de las cosas que les decía hace rato la tinta la compré en Amazon ah ok 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 perdón qué bueno que me dices Eugenia se me va la onda este es que no estoy segura yo solo conozco la la de Salvador la tinta ecosolvente Eugenia no estoy segura no sé por qué no te esté funcionando pero no sé si pudieras contactarte con Salvador él vende las tintas y sabe más que yo por ahí Salvador si puede alzar la mano o saludar a Eugenia y tal vez él te pueda contestar acerca de tus tintas hola Jenny cómo estás María cómo estás cómo estás diseñas con Illustrator de Adobe no no diseño porque como el básico es muy básico el gratuito y no lo compré pero puede ser que si lo baje pronto este Hugo hola Lía estamos haciendo unos stickers que me pidieron Inject es inyección de tinta y Desk de láser ah miren ahí ya nos contestó Socorro o Soco perdón una es de inyección y la otra es de láser ok qué bueno que ya me contestaron varios yo de verdad que no prefiero decirles que no sé y que ustedes me contesten a que les invente ahí yo algo ahí una historia pero si tienen más dudas les digo Salvador sabe bastante de las tintas entonces lo que les comentaba rápido para ya que mandemos imprimir esto porque llevamos aquí ya una hora en esto lo que yo hice fue que el vaso mide 8.5 pulgadas o sea el vaso real de la de la chica mide esto 8.5 el vaso tal cual no entonces yo lo que hago es hacerme un vaso ficticio una plantilla que mida 8.5 obviamente estamos a escala porque en la iPad se ve muy chiquito pero 8.5 y las muñequitas me las pidió de 3 déjenmelas separamos entonces yo más o menos le calculé así miren y se las va a poner alrededor este le vamos a duplicar por eso es bueno que ustedes siempre tengan como alguna plantilla si están en computadora directamente lo pueden hacer ustedes sin que hagan la plantilla yo me tuve que hacer mi plantilla y ahí ustedes ven como como les va a quedar ella lo va a hacer así miren y le va a poner un de hecho me encargó tres pero me dijo mándame cuatro por si por si no me gustan alguna y le pongo el nombre entonces por eso les digo es importante como que hagan ustedes sus plantillas la información de salvador si te metes híjole creo que lo tengo en mi en mi todavía lo tengo en mi en mi información eugenia si te metes en mis en mi tiktok por aquí tengo lo de salvador mira tinta ecosolvente mcustoms si tú buscas mcustoms con z es él él es salvador y él es el el chico que me mandó las tintas entonces ahora si vamos a mandar a imprimir a esta niña porque ya la hice mucho de emoción le vamos a dar a imprimir ya hicimos muchas pruebas ya limpiamos los cabezales este ya tenemos la el material que es este de koala muy bonito muy brilloso ahora si importante para los stickers ahí está mcustoms ya alzo la manita le vamos a poner super importante si van a utilizar material glossy de la marca que ustedes quieran de la que sea hay muchas muchas marcas si va a ser glossy o sea brilloso hola elen como estás hermosa le vamos a poner que vamos a utilizar a color y le vamos a poner que lo queremos en material glossy photo glossy paper eso es super importante para que la impresora sepa que le estoy mandando imprimir y le vamos a poner que sea la mejor calidad o sea best the best quality y photo glossy si no le pongo esas dos cosas lo va a imprimir a su modo o como quiere la impresora y no lo va a ser bonito entonces ahora si le vamos a dar a imprimir le voy a poner acá la hoja la hoja se pone viendo para adelante ahorita los los traigo perdónenme la hoja se pone viendo hacia adelante y lo brilloso para adelante los que tengan la impresora que da vueltita lo tienen que poner hacia abajo lo brilloso los que tengan otro tipo de impresoras esta se pone de frente así y lo que les decía ay no me ven se trabó si me ven o no me ven se va a tardar un poquito en imprimir díganme si me ven o no me ven gracias por los follows ok si me ven como estas amiga como estas araceli como te va oye tiba pero estuve pensando mucho en ti ayer que estaba viendo las noticias de de riverside que están con los calores como estas amiga me preocupé por ti pero ando tan loca que no te puedo escribir con ese papel koala yo lo hago así entonces lo colocas lo tocas se corre la tinta del sticker ok benito08 que tinta usas mi impresora me saca la imagen verde ay vean nomas que chuladas están con los incendios verdad que terrible amiga llegue tarde a tu live si amiga no te preocupes mi impresora me saca la imagen verde hazle una limpieza de cabezales marí maríes se me hace que ha de estar tapada alguna de tus cabezales se está quemando si amiga ten cuidado por favor pensé mucho en ti ayer te tenía en la mente y te iba a escribir pero estaba con mil cosas en la cabeza me han dicho que debe ser la configuración puede ser también la configuración esta no se corre miren no se tiene por qué correr por ahí alguien que me decía vean la toco y no no se corre es una epson la tinta que trae ese papel ya es especial para stickers si este papel ya está listo este tiene por ahí un video salvador que tanto tanto menciono y lo ha lavado les digo no se cuantas lavadas no se si con la esponja verde super fuerte pero de que si aguanta el agua este papel y si aguanta pegárselo en un tumbler y que lo tengas o sea que se lo pongas en un tumbler si aguanta ahora que me digan me va a durar toda la vida no no va a durar toda la vida pero no sé realmente cuánto va a durar ahora no se los imprimí desde Cricot porque les digo no quería esa raya y uno de mis trucos es que yo le voy a cortar aquí y todavía me queda media hoja para trabajar y puedo volver a imprimir en esta hoja porque realmente la impresora entiende que este tamaño o sea no sabe la impresora que ya le corté un poquito no sé si me explique cuando no tengo mucho que imprimir por lo general intento imprimir todo en una sola pasada en una sola hoja pero cuando no tengo le corto y esta hoja yo se la vuelvo a meter aquí no sé si se entienda y mando imprimir y mando imprimir así nada más que ustedes lo van a poner este cuando lo impriman pues ya se va a imprimir como boca abajo no sé si se entienda mi truco están hermosas odio cuando Cricot imprime la línea negra sí entonces esto es lo que hice amiga no sé si tú hagas ese truco lo voy a hacer a mano las voy a cortar a mano y este he visto unos trucos que estoy probando que todavía no me quedan que es subir las imágenes y cortarlas en la Cricot como subir estas imágenes como como en vez de Print and Cut como como imagen cortarlas y y ponerle este mismo papel y cortarlas pero es mucho rollo muchas medidas y todavía no me sale por eso todavía no se los he enseñado estas las vamos a hacer a mano como tú hiciste la impresión del vaso te refieres a este vasito Nicole si conviene comprar la de Craft Pro no estoy familiarizada con esta aplicación Clau gracias por el follow Elizabeth a ti no te ha fallado tu Cricot si me ha fallado muchísimo muchísimo este Chucky por eso justo hoy no vamos a hacer esta vamos a imprimir rápido por si no me da tiempo porque ya llevan mucho tiempo esperándome por ahí César y los que me preguntaron de los stickers este ya lo tengo nada más me apuro rápido ahorita cortar y lo ponemos en el en el sobre del correo por si llega el correo ahora lo que sí quería que vieran hoy es estas stickers que hice hoy y se las voy a enseñar a hacer en ultra express va a ser ultra ultra express después hacemos otra clase bien de 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 Cricot de cómo hacer este stickers es sin jet mi printer es una epson ecotank ah entonces puede ser eso hermosa que tu tinta por eso se corre porque no 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 sé como que no agarra el papel me pedí tu truco para que no salga la línea negra la imprimí desde fotos hice un screenshot de la imagen y no la mandé desde Cricot la mandé desde mis imágenes y la mandé nada más así y la voy a hacer a mano no sé si lo viste Benita hay forma de quitar las líneas negras no la única forma es esa que la imprimen y la corten a mano y la manden desde sus fotos hola naguamba que paso hermosa ahora lo de los stickers miren yo hice estos stickers padrísimos porque este pues ya saben el viaje voy a hacer mi scrapbook tengo mi voy a hacer voy a empezar a hacer otra vez scrapbook es que era algo que hace mucho no hacía entonces vamos a imprimir estas stickers como las hice de nada de nada Benito la muñequita se llama Betty Boop es una muñequita clásica de los 50 si quieren se la subo al grupo de facebook me avisan y se la subo dime dime lia díganme gracias por el follow has hecho en vivos cortando desde la joy no tengo joy este carly pero estoy pensando en a ver si consigo una joy para para ahora que me voy a méxico y no esté sin sin máquina porque siento que es más fácil viajar con la joy gracias por la flor ya lerita muchas gracias entonces si se la subo se la subo la veribu como se puedo juntar las letras para hacer un solo corte se tienen que soldar lia ahorita te enseño si se la subo se la subo ahorita porque me salen líneas en mis stickers porque no le has cambiado el el setting leyes le tienes que poner era lo que yo les decía cuando tú mandes a imprimir rápido voy a acabar esto para que para que terminemos cuando tú mandes a imprimir en tu desde tu cricut o como lo vayas a hacer en la tienes que cambiarle los settings no sé por qué no está agarrando la impresora espérenme espérenme se lo tienes que poner era lo que les dije aquí en la calidad en la mejor calidad y que le pongas este glossy o mate pero algo que que piense la impresora que no va a ser lento y por eso no te o más bien que te lo imprima más lento con más detalle y no te las corte no te las imprima con las rayitas no sé si se entienda ¿por qué le pongo PNG? porque por lo general son imágenes mucho más claras para impresión si fuera a ser para dividir la imagen si le pongo SVG pero PNG es como una imagen mucho más clarita para impresión ¿cuál es el grupo? el grupo es bien grande el nombre pero si lo buscan desde mi TikTok aquí abajito lo encuentran grupo de Facebook se llama descubriendo el mundo de Cricut con Sonia Caminante es súper largo el nombre pero si se meten desde mi link es rapidísimo ahora rápido para los stickers vamos a suponer que les gustó una imagen el giveaway está en TikTok en TikTok Mari ¿qué pasó Ana Wamba? dime dime nada más te veo llorar pero no te leí ¿es necesario iPad? se puede con el cel también Melendres ya se extrañaba espero las vacaciones hayan estado geniales sí estuvieron súper buenas en ellas muchas gracias yo quiero una clase de screenshot sí Vanessa claro que sí hermosa tú que estás en computadora le tienes que dar a dos botones pero sí claro que sí lo hacemos a ver si programamos una clase antes de que me vaya y Vanessa yo también te extrañaba yo también los extrañaba muchísimo pregunto si ya te puedo mandar mi pedido sí sí Ana Wamba sí es cierto sí es cierto pídeme tus cosas ya para mandarlos esta semana porque esta semana estoy acabando pedidos esto justo es un pedido se me fue la onda perdóname Ana Wamba mándamelo escríbeme por mensaje ya te extrañabas me alegro que hayas disfrutado sí disfruté mucho muchísimo pero los extrañé aunque ya me voy otra vez me gusta extrañarlos les voy a enseñar rápido para los stickers por si por ahí sigue César o los que querían ver cómo se hace un sticker estas imágenes yo las bajé de internet ¿qué es lo que hice? como era del tema de mi viaje porque les digo que me gusta hacer scrapbook y hace mucho no lo hacía y ahora que tengo impresora y stickers pues lo voy a explotar al máximo así que ahora van a ver mucho contenido de stickers me puse a buscar imágenes en internet tal cual le puse emiratos árabes stickers o clip art o cartoon de alguna manera le vas a poner a tu buscador algo que tenga que ver con tu imagen pero que entienda que es como un dibujo no como una foto porque yo lo quiero hacer como un sticker no sé si me explique aunque sí se puede hacer un sticker de una foto de un perrito de una persona de lo que ustedes quieran pero yo quería como tal un sticker gracias por los follows entonces yo le puse tal cual en mi buscador imágenes de imágenes de de los emiratos árabes y me salieron esos entonces uno a uno los fui yo limpiando ¿no? los fui dividiendo uno por uno y en realidad me quedé con estos que fueron los que me gustaron ¿cómo es como lo van a hacer? si se llaman vectores o se pueden llamar también dependiendo de cómo se hace imagen o cómo esté grabada o guardada así no se pixelea exacto como lo dice Rose si está en vectorizada o en vector quiere decir que está hecha para que se haga gran escala y no se haga fea o se pixelea justo como dice Rose entonces ya bajo yo mi imagen la que ustedes quieran de Mickey Mouse de la sirenita de la bella durmiente del perrito de lo que ustedes quieran yo en este caso busqué estas imágenes en internet y las subí una por una ¿cómo lo hago? eso es un poquito otro tipo de clase vamos a hacer esta rápido por ejemplo que era el letrero de Dubai ¿no? entonces lo que hice fue limpiarle lo de afuera porque si yo la mandara imprimir ahorita se me imprimiría un rectángulo entonces como quiero que se me haga este triangulito esta flecha le vamos a quitar el fondo y la vamos a dejar así como está y le vamos a dar aplicar y guardar del lado derecho esto es bien importante es como una clase express de cómo hacer un sticker bajan su imagen en PNG la bajan en sus fotos la suben en Cricot y la guardan del lado derecho print and cut siempre del lado derecho que tenga color ahí ya nosotros le ponemos un nombre Dubai en la computadora creo que no te exige el nombre en el iPad si y ya tenemos la imagen del que podemos hacer o que queremos hacer mucha gente le gusta nada más hacerla así estoy en un iPad de 13 pulgadas un iPad Pro este FK FKGM gracias por los por los follows y por los likes si como vamos con los likes oigan ya llevamos una hora de likes llevo una hora aquí este de periquito entonces paso número uno buscar la imagen en PNG paso número dos bajarla subir la Cricot limpiar la imagen hasta este paso ya tienen ustedes su sticker pero para que se le vea este bordecito blanco que a mí me gusta mucho no a todo mundo le gusta a mucha gente si a mucha gente no si yo no le pusiera el el lo blanco se vería así miren se vería directo y también ya está lista para imprimirse ahorita ya está lista para imprimirse pero si le hacemos un offset se le va a ver este fondo blanco no sé si les alcance a ver esta orillita blanca que no la tiene aquí entonces para la gente que no le gusta el borde blanco así la mandan imprimir tal cual para los que si quieran un bordecito blanco como todas yo le hice a cada una su offset que es lo que van a hacer hola el autismo y familia como estas hola hola le vamos a hacer un offset y el offset quiere decir que me va a hacer como una burbujita te pregunté dos veces y no me leíste Roxana de repente no me salen los mensajes vuélvanme a escribir perdóname por favor te lo juro que no me salen o me los brunco sin querer porque son muchos o no me salen vuélveme a escribir preciosa perdóname por favor el offset lo que hace es hacer una burbujita mientras más a la derecha más grande y más redonda bueno de hecho hay una manera de hacerlo como más cuadradito y mientras más a la izquierda más chiquito a mí me gusta bien chiquito o sea bien pegado a la no sé si lo alcancen a ver bien bien pegadito a la imagen ya que lo tengo yo yo estoy en un iPad Pro de 13 pulgadas eso sí lo contesté un iPad Pro de 13 pulgadas aunque pueden utilizar celular computadora tabletas de otras marcas como Samsung Android pero la mía es un iPad Pro me puede enseñar lo de las letras y lo busco en YouTube ya no tengo pila ay espérame que me preguntaste de las letras ah para soldar le vas a dar aquí a texto y le vas a poner tu nombre Lía por ejemplo lo que tienes que hacer es ya sean te voy a buscar rápido unas que sean en cursiva y que se estén y que se estén tocando ya que tienes tus letras la máquina te va a cortar una L una I y una A entonces lo que quieres hacer es que las junte si tú te fijas le voy a hacer mucho zoom ahorita hay una L no sé ay perdón los tengo mucho en zoom una L una I y una A pero están separadas y me cortaría L y A pero como separadas entonces lo que vas a hacer es darle a weld o darle a soldar en español weld o soldar y me las pega y si te fijas ya no hay aquí una división perdón que le estoy haciendo tanto zoom me voy a regresar ahí se le ve una rayita y cuando yo le doy a weld se te deshace no sé si lo viste entonces dale a weld o dale a este soldar de nada de nada F K que hago ya les dije el iPad se puede salvar un PNG de Cricot o sea si haces el diseño del Cricot y lo quieres salvar en tus files solo lo puedes salvar everyday como screenshot como una tipo este imagen o sea como yo le hice ahorita que le hice un screenshot pero no hay otra manera de guardarlo como por fuera no hay otra manera entonces ahora sí rápido para acabar lo de los stickers ya tenemos el offset el offset es la burbujita de afuera a mí me gusta ponerse la blanca pero ustedes en edición la pueden pintar blanca la pueden pintar azul la pueden pintar rosa la pueden pintar morada como ustedes quieran para que se vea blanca así como un sticker la ponen blanca pero la he usado por ejemplo en otros casos se las he puesto por ejemplo no sé azul clarito o algún color que le combine que se vea bonito y ya se ve bonito ahora otra de las cosas importantes ay mira qué bueno que aprendiste algo este el autismo y familia Ana guamba sí escríbeme porfa en privado hermosa escríbeme para tu pedido claro que sí a mí solo me da opción de comprar los tipos de letras ponle los que sean este del sistema gata mimosa para que no te los cobren ya regresaste para que me hagas mis stickers ay dios mío tú también beti perdón tengo mil pedidos escríbeme también si tienes mi teléfono privado beti escríbeme y si no escríbeme por instagram pero sí 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 hoy justo esta semana estoy haciendo todo lo de los pedidos que te vaya muy bien Ana guamba te mando un abrazote entonces otra de las cosas que les decía es que las vamos a los o sea ya que tienen su burbujita y tienen a su a su sticker yo los selecciono y los alineo en editar le doy a alinear al centro y ahora no quiere acentrármelo ¿cómo se llama? perdón Hugo ya me preguntaste y no te contesté discúlpame a ti si te leí se llama Cricot Design Space es esta Cricot Design Space es blanca con verde Cricot perdón perdón si no les contesto ando como loquita porque quiero acabar a las 5 entonces ya que lo lo tengo centrado ahora sí lo aplano este paso es súper súper importante te las vende si tienes mi instagram gata mi moza mándame una screenshot no seas mal mándame una foto de lo que te está pasando pero no te las tendría por qué vender si tú tienes aquí en tus fotos en tus perdón en tus letras es que ya las borré aquí en tipo de letra ponle solo las del sistema no las que vende sino las del sistema hola Mari Pérez ¿cómo estás? este paso es súper importante porque si no se les cortaría se les imprimiría un Dubai y se les cortaría un azul y nosotros necesitamos que estén juntos entonces lo que hago es que las centro y las aplano aquí le doy a planar entonces ya me la convirtió en una esto ya está hecho como un sticker esto ya es una sola ya no van a ser dos cosas es una sola entonces no sé si por ahí se entendió un poquito lo súper express como le hice el 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 sticker así hice una por una y ahora sí van a ver la diferencia de cómo se imprime con la raya y cómo las corta porque era de las cosas que quise evitar hace rato porque el glossy la Cricot no lo corta o sea no hay manera ya lo he intentado hay mucha gente que se queja hay muchos trucos pero como hoy no quiero batallar esta la imprimimos así y esta la vamos a hacer al tamaño de Cricot hago una hoja de 6.78 por 9.28 en el iPad en el celular o en la computadora perdón creo que en el celular también pero en la computadora es 6.75 por 9.25 ah que bueno que si se entendió luego siento que hablo ahí como lo quita y no me entiendo yo sola hago una hoja un cuadrado meto un cuadrado aquí en shapes lo convierto en rectángulo de 6.75 por 9.25 y meto mis stickers ya que hice mis stickers así como les enseñé y los aplané que fue lo más importante ya que se aplanó entonces ahora sí ya todos estos están listos ¿qué es lo que hago? los meto en la hoja y esta hoja la vamos a esconder acá del lado derecho en mis capas en mis layers la vamos a esconder entonces ya tenemos mis stickers que caben justo en la hoja de 6.75 entonces las voy a seleccionar con mucho cuidado a todas y las vamos a adjuntar y aplanar ese es otro paso que hago yo las adjunto y la plano y entonces ya están listas para imprimirse exactamente como yo las tengo ahora sí le vamos a dar a hacer es Cricot sí Angie es Cricot y se me va a imprimir así ¿ven? otra de las cosas que a mí me gusta hacer es quitarle el bleed el bleed quiere decir que la tinta se va a expandir un poquito más o se va a quedar como está les voy a hacer mucho zoom para que ustedes vean si lo dejo como con el bleed se ve así si le quito el bleed se ve así ¿se fijan? es bien poquito el cambio y porque como es el blanco lo último no se va a notar entonces le vamos a quitar el bleed mucha gente le gusta dejarle el bleed porque el bleed les va a servir para que cuando te corte tu tu Cricot la imagen le deje el bleed para que cuando lo corte se corte tantito color y no se te quede como algo blanco pero como yo si lo quiero la orillita blanca las voy a quitar el bleed y le vamos a dar a siguiente ahora vamos a imprimir en mate la misma marca pero en mate hola por ahí se conectó Raquio Valle ¿cómo estás? ¿cómo puedo cambiar el lenguaje en la Cricot estás en celular en tableta o en computadora Rocío es la misma marca pero en lugar de Glossy es Mate en lugar de Glossy o sea brilloso es Mate o sea no brilloso es la misma marca Koala ahí se alcanza ¿verdad? ok en computadora Rocío vete acá atrás ahorita te digo bueno a ver si me salgo rápido vete es que si me tengo que salir vete acá las tres rayitas de hasta arriba ay no amiga no te derritas y dale a configuración si lo tienes en inglés es que tú lo quieres cambiar a inglés ¿verdad? hay unas tres rayitas le das a settings o a un botoncito que sea así como de una herramienta y le vas a cambiar ahí el lenguaje según yo ahí está Rocío en la computadora entonces ahora sí le vamos a dar a make it y vamos a cambiar los settings como hace ratito que fue Glossy ahora va a ser Mate ¿cómo vamos con los likes? ¿cómo vamos? a ver si vamos a llegar a 60 mil miren este es Mate y este no tiene ningún problema en la Cricot ninguno se corta perfecto la diferencia es que hay gente que le gusta brilloso y hay gente que no miren no sé si alcancen a ver la diferencia de papel si alcancen a ver el Mate y el Glossy ¿se ve? sí se ve el cambio ¿verdad? uno es brilloso y otro es Mate ¿qué le tengo que poner para imprimir en Cicel para una playera? ah qué bueno que pudiste Rocío yo le pongo para playera este espérame espérame mate creo que también le pongo sí mate ahorita lo vas a hacer igual que yo leyos ¿dónde lo compro? lo compré en Amazon pero también lo puedes comprar con Koala directo y estoy hablando con ellos a ver si me dan cupón porque ellos ya me mandaron material pero no me dieron cupón entonces voy a ver si me dan cupón pero en Amazon lo encuentras el de mate y el Glossy y tengo dos muy muy padres que me mandaron ellos que ya hemos usado que es metálico tengo dos metálicos padrísimos entonces déjenme le vamos a mandar a imprimir pon mucha atención leyos le vas a poner aquí mandar a impresora si se fijan lo voy a mandar diferente no como hace rato que lo mandé de las fotos le doy a mandar a impresora y le vamos a poner en en los settings que sea mate ahora no va a ser Glossy ahora va a ser mate entonces le vamos a poner color en los presets en papel tamaño carta en la calidad le vamos a poner mate foto mate paper antes fue Glossy ahora va a ser mate si se alcanza a ver ¿verdad? mate y calidad la mejor y le vamos a dar a imprimir casi siempre yo por ejemplo la mando a imprimir y me va a decir que no hay tinta pero yo siempre la pongo hola Ivette llegaste un poquito tarde pero si alcanzaste a ver como imprimimos espérenme déjenme le quito el esto el brilloso no lo corto de manera espejo llegando al brillo hacia abajo híjole es que sería mucho este mucha precisión de tu parte hermosa que te saliera bien espérame porque no quiero que entre mal la hoja ahí voy ahorita los león espérenme ahí voy ahorita los león ahí voy ahí voy ahí va ahí va ya ay perdón el brilloso no lo corto de manera espejo y dejando el brillo hacia abajo sería no es que no no sería demasiados cálculos gata déjame pensarlo porque suena bien la teoría pero sería mucho calcular qué impresora usas es una epson 2800 con tinta ecosolvente ecotank ecotank quiere decir que las tintas están por fuera y que yo la rellené con tinta ecosolvente la tinta para stickers es tinta ecosolvente por ahí este salvador o m customs es el que me dio las tintas por ahí está conectado creo que ya se acabó el cupón hasta el día de mi cumpleaños estaba si se fijan se tarda un poquito pero va a quedar muy bonito esto es paciencia esta esta hobby o negocio es mucha paciencia ahí ustedes van a ir viendo y me tengo que apurar con las muñequitas porque ya va a llegar el correo vamos a hacer el wedding y ya vamos a acabar si vamos a acabar a tiempo ya se terminó el cupón creo que sí era hasta el día de mi cumpleaños esa misma printer es para hacer fotos para camisas sí sí Julie ay Dios mío dónde están mis tijeras yo todo pierdo todo pierdo qué settings usas para mate paper ahorita te enseño really Oscar pero le puse calidad la mejor y le puse foro mate paper foro mate paper disculpa que moleste tanto me puedes mostrar de nuevo la para ver que descargue sí es esta híjole espérenme déjenme no me quiero salir de aquí porque según si te sales no se imprime bien no sé qué historias me han dicho casi siempre tiene que estar como la tableta cuando se está imprimiendo que sigan como conectadas ahorita te la enseño este Hugo un segundito qué papel usas para las fotos se llama scissor easy print color easy print scissor que es como este no he hecho foto de persona todavía pero hice esta imagen muy bonita de Selena pero sí se puede imprimir una foto de una persona si quieren luego hacemos una foto de persona hoy están saliendo muy chulas y les digo como que siempre estoy aquí y ahorita en el material le vamos a poner que van a ser stickers pero bueno ahorita se me hace que lo vamos a dejar pendiente lo de cortar los stickers cuando regresa el cupón de las tintas a ver si nos saca un cupón este salvador para el 15 de septiembre aunque sea para el 15 cuánto cuestan las impresoras esta me parece que está como en 230 rocío van a ver un poco la diferencia entre glossy y mate y les voy a enseñar otro truco que no creo que nos dé tiempo ahorita pero hay una manera de hacer que ustedes sus stickers los puedan hacer que aguanten el agua con una laminación por ejemplo esta estas yo las compré en amazon estas se les ponen encima a tus stickers miren es waterproof tea resistant premium no sé qué no las he ocupado todavía no las he ocupado están muy bonitas porque son como brillositas entonces a esta mate yo le pondría el brillo aparte para que la pueda como cortar pero les digo si quieren lo dejamos pendiente y lo hacemos juntos porque ahorita no me va a dar tiempo ahorita quiero enfocarme en cortar las las betty book miren es esto se llama laminación esta laminadora o esta hoja laminación no necesita el calor es miren es self no se necesita como las que ponen en ticto con el calor miren ya salió ah no todavía está imprimiendo gracias por los follows Nayeli Jessica que se ocupa para empezar tu negocio lo primero que yo compré fue una Cricot Ipsel este y el vinil y ya poco a poco fui comprando más material la impresora me la enviaron pero bueno la impresora también puede servir miren queda muy chula muy chula pero está en mate no sé si alcancen a ver está muy bonito pero está en mate los colores quedaron súper bonitos por ahí este me preguntó Salvador no no Salvador Oscar Hugo Hugo perdónenme entonces esta la vamos a dejar pendiente la vamos a guardar y la vamos a dejar pendiente para ponerle la laminación encima y vean ustedes se va a ver súper súper bonito porque esta laminación va a ir como brillosito encima ven van a quedar mis stickers como brillositos bueno no sé realmente si los quiero hacer pero luego lo hacemos lo de la laminación nada más que ahorita déjenme a cabo lo de Betty a cortar pero bueno miren quedaron muy chulos muy muy chulos nada más que es mate y le voy a decir a este Hugo como le hice ay aunque así debería de cortarlos le vamos a dar a imprimir dependiendo desde donde estés imprimiendo Hugo a mí me sale así mis opciones aquí le puse en los presets le puse color y en la calidad de la media quality le puse fotomate paper y le puse que sea el best apenas entré sublimación no hermosa son stickers son stickers para un cuaderno de hecho para estos stickers podrían ser stickers normales no 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 se necesitaría tinta eicosolvente porque no se van a mojar se puede usar una tinta normal de cualquier impresora para los stickers si Maribel justo contesté antes de leerte si se pueden usar cualquier tinta y cualquier papel yo utilice ecosolvente porque es la tinta que tengo pero realmente como va a ser para un cuaderno y va a ser para un diario realmente no importa si fuera un vaso como estas que se va a mojar entonces si vale la pena lo de ecosolvente estos días que estuviste fuera no se taparon si Heriberto me puse ahorita yo creo llegaste un poquito tarde porque me puse ahorita a limpiar los cabezales que se imprimió súper mal esos stickers son para vasos estos sí y estos no porque estos son mate ¿qué pasó Araceli? se permite imprimir tamaños más grandes desde la Cricot desde El Salvador creo que lo máximo es 675 por 925 y le sale esta raya que les digo por ejemplo esta Araceli que tiene la Silhouette creo que no le salen estas rayas y se puede imprimir más grande para el laminado también se puede usar las Heat Press sí las láminas son estas estas no se no se necesita calor no se necesita la máquina las compré en Amazon no sé si le quieran sacar screenshot hola amiga hay un papel fotográfico adhesivo holográfico así puedes ahorrarte laminar sí claro tienes toda la razón Camilín gracias ahora salieron bien no necesitas la máquina especial no para esta no yo acabo de comprar la impresora Epson aún no lo probé ¿cómo te fue? muy bien Lizette muy bien Araceli ya no me no me escribiste Sonia ¿cómo te fue? me fue muy bien Cameo Team Cameo ay ustedes son Team Cameo pero me ayuden a acabar estos este rápido y ya los ponemos en el correo que esto les digo que me urge y tengo por ahí dos pedidos que me dijeron esta ¿quién me dijo? ¿quién me dijo? Ana Wamba y otra otra chica yo quiero aprender tengo cursos privados Flower 231 y tengo lives todos los días y tengo videos en YouTube el papel del teaser se pone a imprimir con lo brilloso ¿para dónde? con lo brilloso para abajo con lo brilloso para abajo ok esta se me hace que le vamos a hacer ya nada más Team Cameo no salen las líneas con siluette quiero aprender que me ibas a preguntar Araceli ¿cómo haces para que la Cricot lo corte todo? las los que hicimos en mate si nos da tiempo ahorita nada más déjenme termino esto porque no quiero que me llegue el coche del correo y no termine déjenme me apuro con esto pero si me da tiempo ponemos a cortar las stickers y ven que el mate lo va a cortar súper bien porque el mate lo corta perfecto con el mate no hay ningún solo problema ya pregunté ¿qué preguntaste? Araceli no me salió tu mensaje o no te leí las impresoras las hercidas para las stickers para termos sí ¿qué papel puedo utilizar para vasos? yo utilizo el de Koala Glossy ay Dios mío ay creí que ya había llegado miren el sonido del placer puedes mostrarlo ¿qué les muestro? ¿qué les muestro? espérenme espérenme quiero nada más acabar estas denme un segundito ¿qué quieren que les enseñe? si tienen dudas es buen momento cuando pones el papel laminado no te quedan burbujas de aire ya me pasó a mí no lo he usado amiga no lo he usado todavía la marca del papel el de Koala la marca del papel del que imprimí eres muy amable te buscaría a ver si puedo hacer curso contigo porque estoy en España sí claro que sí gata mi moza yo estoy para ti sería un poquito más tarde pero sí podemos hacer un curso aunque estés en España no lo pones bien ya probaste el vinil la viva no no lo he utilizado hermosa pero todos estos todos los que ustedes prueben y salgan buenos compártanlos en el grupo no sean malos compártanlos y así ya nosotros vamos viendo cuáles están buenos el holograph es el graphic vinyl este es el holograph vinyl exacto de la marca HTB RONT es para unos vasos que me encargaron bueno más que para vasos ellos tienen los vasos la chica que me lo pidió ella tiene los vasos y nada más me pidió los stickers el grupo de Facebook por ahí no sé si me ayudan a escribirlo y si no si se meten en mi TikTok abajito van a ver ustedes el nombre del grupo ahí en el grupo pueden ver todos los anuncios pueden ver este lo que compartimos no te escuché cómo pongo el cícero para imprimir por una camiseta lo brilloso para abajo o sea que lo que lo que vas a imprimir sea mate el lunes es mi cumpleaños por si tenían pendiente sí amiga te vas a conectar hoy te compré una tarjeta hoy fui a comprar unas cosas y te compré una tarjetita a ver si te llega a tiempo yo quiero clases dulces los que quieran clases no sean malos si tienen Instagram escríbanme a mi Instagram si no tienen Instagram díganme por favor y les digo cómo me escriban o puede ser por TikTok y yo los busco miren estos ya quedaron las clases cuestan 20 dólares una hora de videollamada de lo que ustedes gusten ya sea un proyecto un proyecto en específico o sea desde cero si quieren aprender desde ceros cómo aprender la computadora y cómo utilizarlo todo todo desde ceros o un proyecto en específico no tengo Instagram por Facebook y si no ahorita yo te agrego para que me escribas espérame dame un segundito no quiero perder la I que es las que siempre se me pierden el puntito de la I ahí está clases de sublimación no tengo la tinta pero Salvador creo que ha dado clases de sublimación todos los que me piden clases de sublimación se los mando a Salvador y podía ser Araceli no sé si Araceli de clases también privadas pero mis alumnos de sublimación se los mando a Salvador porque confío mucho en él y él sí tiene la tinta y les mentiría yo si les dijera pero ya pronto pronto en el futuro tendré una impresora de sublimación yo pensé que solo a mí a ver espérame los que no tienen Instagram por Facebook por el grupo de Facebook me pueden escribir si tienen en el grupo de Facebook me pueden inscribir miren este ya está listo ok esto ya está listo siempre les pongo ay vean esto vean esto espérense déjenle el tapo vean estos no sé si vieron los nuevos stickers que tiene el el correo del día del mes de la hispanidad cómprenlos cómprenlos si pueden yo los compré hoy ¿usas cambio? no tengo cambio todavía Lara Court ¿cómo batallé con ese vinil que estás trabajando? sí necesita mucha paciencia gracias por los follows y por los likes gracias por el guacamole esperanza postres qué linda gracias por el guacamole por ahí le están poniendo el grupo las estampillas lo dije mal ¿verdad? las estampillas están chulas bueno entonces siempre les pongo los stickers le pongo un cartoncito para que no se arruguen le pongo uno de thank you y le pongo un este mini cricocita que por cierto ya me hice mis stickers con el nombre de mi con mi dirección por ahí alguien me la pidió que les enseñe a hacer los stickers con la cricocita y la very boop estas las tenemos que cortar con mucha paciencia ahora sí es un muy buen momento para que me pregunten cosas ah y me pidieron lo del el koala ¿verdad? el mate es este el que imprimía ahorita mate el de las stickers del viaje son estas es mate y es koala esta las que son así mate y koala y los que es el glossy es esta igual koala pero es glossy y sale así brillosita el problema con esta es que les digo como que no la va a cortar bien la cricot estampillas que bonitas estoy iniciando en sublimación que bonita hacen envíos internacionales si hago envíos internacionales nada más que tardan un poquitito más en llegar citroen ¿cuántos años tienes soltera? ¿tienes hijos casada? araceli ¿por qué me quieres sacar el chisme? ¿qué tal las navajas que venden en amazon que tienen protector azul amarillo? son buenas estefi pero son chinas y son baratas entonces el problema es que te van a durar pues obviamente menos que lo que te duraría una este lo que te duraría las de cricot pero si sirven o sea yo las compré hace ya varios meses y todavía tengo mira ya me acabé todas las azules que son las que más uso pero mira o sea todavía me quedan bastante creo que eran 50 si te las recomiendo nada más que te digo son pues son chinas tienes hijos como haces las letras para los cake toppers soy nueva y a mi al cortarlas me salen por separadas las tienes que soldar yes hace ratito me hicieron esa pregunta escribe el nombre y le das a un botón que dice weld o soldar gracias por el tutorial gracias a ustedes el chisme que te perdiste era Celie tú dijiste hagan preguntas con que vinil puedo sustituir el sport flex de cricot para camisos de 100% poliéster hay uno de Cicero que se llama ay Dios mío Dios mío espérame porque no tengo aquí a la mano en la mente el si me das unos 5 minutitos te saco el catálogo porque Cicero tiene uno muy bueno palambi es de Cicero vas a subir este live si Fabiola lo voy a subir mañana mañana en la mañana no me digas de que se trató muchas gracias me quieren sacar el chisme de las preguntas que le hice a Sonia ya me las hicieron ay tú cómo te fue cómo les ha ido ha hecho live Salvador a ver ustedes cuéntenme cuéntenme ustedes chismes porque nada más quieren saber mis chismes háganme preguntas solo de la cricot no me pueden preguntar este ya yo sabré si les contesto el chisme personal casi no cuento cosas personales pero ustedes saquen su chisme ¿por qué no lo cortas con la cricot? porque el papel glossy no es un problema y como es un pedido que me lo hicieron desde antes del viaje no quise ya yo este tener dolores de cabeza con la cricot y preferí hacerlas a mano gracias por el follow Yulibet ¿qué máquina es la Cameo? es la competencia o una de las de las otros tipos de cortadoras Yeserija es otro tipo de plotter otro tipo de cortadora otra marca que la gente le echa muchas porras pero pues realmente todas tienen sus cositas he leído también de gente que se queja también de la Cameo ¿cómo te fue en tu viaje? súper bien Monca Fuerte me fue increíble ahí les puse este muchos videitos y cosas en Instagram acá en TikTok les puse algunas cositas y no no tuvo tanto éxito pero bueno ahí pueden ver un poquito de mi viaje de la semana pasada siempre me ha encantado sí está bella esta Betty me la pidieron es un pedido de una chica que quiere hacerse sus vasos entonces como ella no tiene impresora y no lo quiso hacer en capas en vinil me las encargó ¿Cambio corta muy bien el papel glossy? sí cambio lo corta muy bien son stickers sí son stickers con papel glossy de koala hay muchos tipos de marcas y de papeles de sticker yo uso mucho este de koala pero el problema con el glossy para los que me están preguntando o se preguntan porque está con las tijeras y tiene Cricot es un problema que no lee las líneas por lo brilloso entonces como no quise tener dolores de cabeza hoy preferí hacerlas a mano pero miren me quedó chula ¿vendes la máquina? no no vendo la máquina sí les digo que no las corto en la Cricot porque como es tan glossy no lo va a leer y es un problema la Cricot prefiero no no enojarme sí se puede el problema es que a veces me las ha cortado mal me las corta chuecas me las mocha entonces prefiero yo hacerlo a manita y como en esta esta chica que me pide stickers no le importa que tenga un poquito del blanco que es como la tipo offset no la hago al ras y y le quedan muy bonitos sus sus tumblers aparte creo que el tumbler es blanco ay dios gracias por los follows laia que cita toda la gente que se está conectando y que son nuevos gracias hace rato miré un nuevo ploter parecido a Cricot solo no recuerdo como se llamaba hay muchas hay muchas entonces solo enseñas a usarla si les enseño a usar la Cricot y todo lo que pueden hacer con su Cricot como vamos con los oigan no vamos a llegar ni a 30 mil oigan ya van a dar las 5 estamos a 3 minutos de las 5 no saben que color que calor me dio de repente el papel que estoy usando se llama koala glossy se los voy a poner aquí tengo que acabar antes de que venga el correo yo tengo una cama pero no puedo hacer eso este como que no puedes lo de lo de cortar lo de los stickers o que no puedes hacer hermosa yo vi en un video de youtube que se calibra para que corte no aun calibrándola es mucho problema yo la ya la he calibrado y he leído tanto gente y he visto tantos videos de gente que se queja es un problema ya de la máquina que no que no lo lee el corte porque lo brilloso no lo corta aunque la calibres al principio me ha pasado al principio cuando es muy nueva tu máquina y no se ha utilizado mucho si la corta super bien y uno se va con la finta y se super emociona pero no es nada más como que la emoción porque ya después se te mueven la navaja o no se que pasa se descalibra o no se como decirlo y es un problema horrible lo corta no saben cuanto material me ha desperdiciado cuando son cosas así importantes prefiero yo hacerlas a manita lo intentaré hacer en capas si Karina les voy a subir la imagen a facebook yo soy mexicana pero vivo en florida yeserija soy de la ciudad de mexico justo voy a estar la próxima semana juliana ya hizo otro dibujo para su colección ay mándamelo saraceli me dijiste que me ibas a mandar stickers estoy aprendiendo y juntando dinero para comprar mi máquina si hermosa breurista yo estoy aquí todos los días puedes ver mis videos en vivo en tiktok o los los guardo en youtube tengo mucha gente que me sigue y ve los videos a pesar de no tener su máquina y vas a ver que cuando ya tengas tu máquina vas a saber cómo utilizarla porque si es un poquito cuando es nueva y la acabas de comprar como que te te abruma mucho el comprarla y no saber usarla a mí me pasó a todos nos pasó así que si puedes seguir viniendo aquí a los lives o ver los videos con mucho gusto yo aquí te enseño eh sonia quisieras una clase para letras 3D si karen claro que si estoy programando clases para esta semana y la próxima ya lo que queda de esta semana porque me voy a volver a ir de viaje para mexico para la ciudad de mexico el 15 de septiembre pero si a ver si alcanzo a hacerte la clase este antes de que me vaya escríbeme por instagram a mí no me corta bien ya la calibraste te preguntarás el y si hay que calibrarlas pero aún así les digo que luego aún con las calibradas sigue mal entonces así está lista para pegarla al vaso si así ya como está se pega al vaso y dura perfectamente les digo no sé si les va a durar una eternidad no les voy a mentir pero si aguanta el agua y aguanta el el que las laven por ahí salvador tiene un video muy bueno de que imprimió una muñequita de encanto y la lavó y demostró que si aguanta el agua sabes como puedo comprarla dependiendo donde estés yes erija pero si estás en estados unidos hay muchos lugares y hay muchos luego hacen como especiales pero desde walmart target michael's joan's hay muchos lugares donde la puedas comprar aguanta más que el vinil de capas no yo creo que si aguanta más el vinil de capas ya me lo han preguntado no he hecho yo la prueba física porque yo soy siempre mucho de hacer las pruebas físicas pero el vinil de capas va a durar más si es siempre como les digo si lo lo hacen bien y que no tenga burbujitas porque el vinil como el el color está hecho el vinil de su color nunca se va a como a desgastar el color quiero hacer stickers para carros pero no sé cómo empezar por qué tema o cómo kirby puedes empezar a hacer algo que te guste a ti y probar en tu coche o no sé de tus familiares de tus amigos de tu de no sé de alguien cercano empieza a los hacer de no sé por ejemplo si les gusta algún equipo de 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 fútbol o algún deporte o el nombre no sé puedes empezar poquito a poquito como practicando y ya después ves y te dedicas a eso en michael's está la promoción de los paquetes de carso compras un paquete y el otro 50 ah miren ahí hay paquetes y hay descuentos en michael's yo conseguí una cricote no feo por 20 dólares ay dios mío esa fue súper suerte burbujitas yo me encontré una cricote por 50 dólares pero ya al día siguiente la chica ya como que se la ofreció alguien y ya no me la quiso vender pero si había encontrado una por 50 dólares también aquí cerquita luego busquen así también los que están empezando y no quieran invertir mucho les recomiendo que busquen en los grupos de facebook de el marketplace donde se compra lo usado hay muchas mucha gente que vende sus máquinas porque no las utiliza y las vende muy baratas ¿qué tinta usas para los stickers? yo uso stickers este tinta con solvente Yuli vale ¿con qué se puede empezar? con cricote yo yo diseño desde la cricote casi todas las imágenes como esta las bajo de internet la copio la bajo y la limpio y la imprimo esta es impresa se me hace que voy a hacer una prueba con este sticker para algún coche aunque ojo lo que he visto mucho y también he escuchado mucho es que cuando son stickers para coches les va a dar el sol hay aire o sea hay muchos factores que pueden hacer que dure mucho menos pero bueno voy a hacer la prueba de un sticker en un coche así impreso aunque si recomiendo un poco más de vinil para los stickers de coche yo apenas compré la cricote pequeña está súper bien Citroën sirve mucho para que comiences a practicar estoy viendo que no lo hiciste en la cricote porque lo hice en papel brilloso y el brilloso no me lo corta bien entonces preferí no pelearme con la cricote y este mira es este papel glossy como no quise pelearme con la cricote lo hice a mano ¿vives en Perú? ¿por qué estás cortando tu papel? porque mi cricote no lee las líneas correctas no corta correctas por eso estoy cortando con la cricote manualmente será confiable comprarlos en los grupos este sí por lo general sí yo me compré el marketplace la hit press grande oh wow súper barato Esperanza súper barato qué buen deal les digo que yo encontré una bien barata y se me me la ganaron me la ganó alguien más porque cuando ya le dije que ya la iba a recoger me dijo que ya no pero busquen busquen así promociones en en Facebook Usas Cosmos Inc no la he utilizado por favor léeme no te si no me no me llegan los mensajes rocks de repente les juro que no me salen los mensajes el otro día Araceli me mandó mi amiga Araceli por ahí la ven me estuvo escribiendo me hizo el screenshot de los mensajes y a mí no me salían y a ella sí le salían no sé por qué no me salen los mensajes si ven que me los salto no los leo vuélvanme a escribir porfis ténganme paciencia porque no me salen yo compré mi Cricot Maker por 200 hace como dos años tú estás en México ah Mayita no no es cierto no es cierto 200 nueva no pues ahora hay más baratas la mía cuesta 180 y algo 180 y 190 creo gracias por el follow Elena para la tinta con solvente la impresora tiene que ser nueva sí tiene que estar virgen y que sea ecotank para carro es muy bueno el vinil oracal sí exacto como los dice esta Liz el oracal es buenísimo para coches y les digo sobre todo porque el vinil el color es o sea está el color tal cual entonces no se les va a desgastar y en un sticker así impreso sí se va a empezar a hacer amarillento se lo va a empezar a comer el sol entonces para coches les recomiendo como dice Liz el oracal 651 por ahí alguien que me ayude a escribirlo para los que no lo conocen se llama oracal 651 miren ya me pasé siete minutos ah bueno si llegamos a 30 mil miren pero acabé mi pedido y voy a salir corriendo a sacarlo la grico sirve para empezar sí don't cover the black lines with the glossy paper and it's been working wonders you know I've tried always china lo he intentado taparlo con el con un tape lo he intentado con crayola y me lo sigue haciendo mal I try cutting in the dark so the laser doesn't shine much on the paper works all the time I'm gonna try that I'm gonna try to do it in the dark and offer up a veces los mensajes no me salen sí de repente no me salen yo compré mi impresora miren ya quedaron los stickers chulos les gustaron ahí uno lo puede hacer como más detallito para que se vea más bonito lo que ya quiero es sacarla para que no me vaya a llegar el carrito del correo y yo salga corriendo a gritarle al señor pero bueno muchísimas gracias por conectarse déjenme me despido bien de ustedes viéndolos o que me vean I've tried that in the dark sí hay gente que me dice que en el dark que le ponga este tape ay vean estoy sudando que le ponga tape que le ponga mil cosas y no no realmente no he encontrado la manera pero bueno las tengo que mandar ya ya las tengo cuando las mandas usa stamps sí las mando así cuando es así nada más como un sticker como aprendiste esto con mucha paciencia y picándole a todo quiero hacer eso de Betty Boop se la subo a Facebook muchas gracias te extrañamos alegría que estés de regreso gracias por enseñarnos gracias a ustedes son tizas para sublimar no es tinte ecosolvente tinte ecosolvente miren para los que sí alcanzaron a ver todo el show hicimos estos en vinil déjenme le doy vuelta aquí mira lo hicimos con vinil holográfico y estas son los logos si los quieren se los subo a Facebook es vinil holográfico y luego le mando una cricocita de regalo chiquitita miniatura y unas Betty Boops cuatro Betty Boops ay Dios mío que las corte a mano para no tener problema en Facebook me encuentran como Sonia Caminante también y hay un grupo este ay Dios que se llama descubriendo el mundo de cricoc con Sonia Caminante este ahí les pongo anuncios y todo me sale en mi imagen para preyer opacas sí porque son para sublimar leyos mi moana está allá atrás sí ahí está la moana que tú me pediste hermosa acuérdense del giveaway es el este el viernes ahí están miren las cuatro muñequitas quedaron chulas esta de Thank You y lo del vaso no con ciceritistas es M Customs sí se ve un poquito se ve un poquito opaco pero no mucho este leyos no se tendría por qué ver así con gusto verte otra vez como te fue apenas me conecté Chipuja súper bien ando corriendo porque tengo que ir a alcanzar al señor del carrito del del este del correo pero bueno queda pendiente en estos stickers no los voy a cortar o si los corto se los les hago video para que ustedes lo vean este es tinta ecosolvente y es mate con mate para los que me preguntaban si las imprimo con Cricot porque si me las corta bien las mate las glossy no estas Betty Boop son glossy el papel es brillosito y no me los corta bien entonces estas si no me espero hacerlas con ustedes se las hago en un video pero si les enseño como las corta la Cricot vale para los que me pidieron stickers pero bueno ahora si corro porque ando con lo del correo y ya me empezó a doler la cabeza no sé por qué ando todavía con el cambio de horarios pero les mando un beso muy grande bendiciones este live se va a subir a youtube hoy en la noche o mañana en la mañana el papel es glossy de koala o el mate ayúdenme a suscribirse a mi canal por ahí Ellen ya les puso y a seguirme en mis redes este es el papel que usé koala en mate y en glossy en las Betty Boops es la misma marca nada más que dice glossy glossy y mate por ahí este acuérdense del giveaway pero bueno corro 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 les mando besos nos vemos mañana a las 3 de la tarde mañana me parece que ah sí leyos ponle yo la puse mate y me salió muy bien pero intenta una con glossy y es bueno que hagas pruebas este para para ti aunque sea al principio aunque tengas que desperdiciar dos dos hojas pero ve cuál te gusta más yo lo hago en mate y creo que sí pero si no mándame mándame mensaje por privado les mando besos bendiciones que estén muy bien muchas gracias por conectarse y por seguirme y por los follows y por los likes nos vemos mañana a las 3 de la tarde que estén muy bien bye bye